Desde las elecciones en el País Vasco y en Galicia, pero donde ya han pasado por las urnas, es en Francia, que gira hacia el verde. Los ecologistas estarán en los gobiernos de las principales ciudades, incluida la capital, incluido París, donde la socialista Anidalgo ha revalidado su alcaldía. El descalabro del partido de Emmanuel Macron y el triunfo de la extrema derecha en Perpiñán completan los resultados de una segunda vuelta electoral aplazada por culpa del coronavirus y marcada a la modernarizaco responsable por la abstención. ¿Qué tal? Muy buenos días. Macron, por tanto, a partir de ahora tendrá que tomar nota de lo ocurrido en estas elecciones. Para empezar, efectivamente, hablamos de una abstención histórica. La participación fue de apenas un 40%, lo cual significa más de 20 puntos menos que en los últimos comicios municipales del 2014. ¿Por qué? Pues probablemente por varias razones, entre ellas el miedo al COVID o también una especie de castigo a la clase política por la gestión del coronavirus. Macron ha dicho que está preocupado por esta baja participación y además por el revés que han sufrido muchos de sus candidatos en estas elecciones. El otro gran titular que nos ha dejado estos comicios es esa marea verde, esa marea ecologista que se extiende por Francia. Los ecologistas consiguen ganar en importantes ciudades como Lyon, Burdeos, Estrasburgo y son aliados también en Marsella y en París, la capital francesa, donde ha conseguido revalidar como alcaldesa la socialista Ana Hidalgo de origen español nacida en San Fernando, en Cádiz. Anoche en su discurso prometió un París más amable, un París más verde, un París también más solidario. Y el último dato destacado también, el de Perpiñán, una ciudad que ahora va a ser gobernada por la ultraderecha, por el partido de Marine Le Pen, que se hace desde 1995 por primera vez con una ciudad de más de 100.000 habitantes.